Vení, subí, canta y soñá Este es el viaje del amor Poner los pies en el estribo de la vida Este es el viaje del amor Vení, subí, canta y soñá Muchacha, ojos de ilusión Verás que hermoso es el paisaje de la vida Este es el viaje del amor No hay pasaje de nenezo en este viaje Siempre se avanza, no se puede ir hacia atrás Verás que hermoso es el paisaje de la vida Cuando se tiene un boleto y se habla Vení, subí, canta y soñá Muchacha, ojos de ilusión Verás que hermoso es el paisaje de la vida Este es el viaje del amor Vení, subí, canta y soñá Este es el viaje del amor Poner los pies en el estribo de la vida Este es el viaje del amor Vení, subí, canta y soñá Muchacha, ojos de ilusión Verás que hermoso es el paisaje de la vida Este es el viaje del amor Este es el viaje del amor Este es el viaje del amor